Con ustedes, este conjunto, el aplauso para ellos, la emisión de para San Miguel y para Rosedal suenan. ¡Chasque, que suena! Brilla la reja de los arados, cruje la tierra cuando las muerde, y en poco tiempo esa franja negra, en un milagro de cementeras, se hace una tierna esperanza verde. A esta gente coloniera, que entremezclada a mi suelo, que después de la labor, aún le sobra corazón, ponchamame bien rastreo. ¡Y el Zapucay! ¡Buenos, buenos, 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 amigos! ¡Buenos, buenos, 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 ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! Tampienta a mil aso. Tampienta a mil aso. Tampiento a mil aso de wala. Para alejarme la gente de Montaña. ¡Gracias! 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 El amor cada día se parece más a ti, tu mirada me blotiza, recuerdo tu sonrisa, ese más El amor cada día se parece más a ti, tu mirada me blotiza, recuerdo tu sonrisa, ese más El amor cada día se parece más a ti, tu mirada me blotiza, recuerdo tu sonrisa, ese más El amor cada día se parece más a ti, tu mirada me blotiza, recuerdo tu sonrisa, 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 recuerdo En los Cáceres, colegas músicos, en los Cáceres y todas las ventas grabadas se miren, gigantes amigos juventinos. ¡Wepa! 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 27 de febrero ¡Dabay corrientes! ¡Aquí les pide la rocuna! Estas no prescientes los Cháceres. ¡Bien picadito! 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 ¡Vamos! 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 ¡Voy a los cuatro! ¡Vuelo de sopa! ¡Vuelo de sopa! ¡Vuelo de sopa! ¡Vuelo cantando! Cuando desperté, ahí estaba yo Apera mujer, con la que soñé Él es mi la fe, su la merece Y en su corazón, allí me refugié Plante el corazón, planté hoy por luz Hice canto y lloró, cuando para ti Y en mi vida entera, toda que la doy No a no tengas miedo, yo aquí estoy Tu poeta, y tú el arroz El silencio de mi voz, diciéndote amor Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor, porque es primera En mi vida entera, en mi vida entera que la andana ¡Vuelo peor! ¡Vuelo peor! Por avi en el acero ¡Vuelo peor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solviro más allá! ¡Y continuó! ¡Continúan los Yaques de Venezuela! ¡Continúan los Yaques de Venezuela! ¡Los yaques de Venezuela para todos ustedes! ¡Fue! 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 ¡Amigas son blancos! ¡Una! ¡Y toda la gente de montaña! ¡Qué vas a morir! Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no deja entender Que la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me deseo saber que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me doy lo que tú vas a sufrir Pero recuerda La cultura que tú ya verás De la cultura que tú ya verás De la cultura que tú ya verás ¡Fue! 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 La cara a San Miguel y falta que me anunciara Que todas las guaynas lindas sabías que no llegaba Oh, Matiado compañero, que nunca me dejaste la estapeada Que al encontrarme sin plata, recuperó en tus patas Lo que perdía en la java ¡Impresionante! ¡No, Matiado! 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 En los próximos setes, volveremos a que a los parros de Caimán Con todos los hermanos Cáceres Con toda la familia Correntina Buenas noches que nos suena 7 de enero Palacio, Caimán Que suena, que suena, que suena Que suena Que suena, que suena Que suena, que suena, que suena Que suena, que suena, que suena ¡Vaya a seguir esperando, che, vaya! ¡Lindo, linda, bailando! ¡Para qué? ¡Caivar! Y hoy yo te encontré otra vez Solita, veneno y sal Y al norte te pedo un lento Que no pudiste ni disparar Sobre el pellizco Sobre el pellizco un chaco Y enojada me diste vuelta Y me pegaste un alpargatazo No me peguen, no me griten ¿Qué va a decir el patrón? ¡Listo, pobre, leño verde! ¡Arde cuando hay ocasión! ¡Lindo, pobre, leño verde! ¡Lindo, pobre! ¡Lindo, pobre, leño verde! ¡Lindo, pobre, leño verde! ¡D artistic- forfe! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Vale, manito! ¡Vale, manito! ¡Vale, manito! ¡Vale, manito! ¡Vale, manito! ¡Vale, manito! ¡Ascrílleaba el suelo las púas y las rodajas! ¡Sobre las botas negras chicoteaba! ¡La sotera bien granada de una guacha! ¡Un paño negro de nutria con adorno en el cindillo! ¡Y ajustándole el pañuelo! ¡Le relumbraban el cuello seis ramales de un anillo! ¡Por su lujo en el vestir! ¡Venga, me llevo a café! ¡Que nunca buscaba nada! ¡Que pa' un gente engarronado! ¡Vale, manito! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!